Las autoridades serán más estrictas en la aplicación de las leyes de tránsito. Según lo anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, habrá mayor presencia de gestores de tránsito para verificar si los automóviles infringen normas como los límites de velocidad, como el caso de la carretera Acomalapa, que cuenta con zonas de 30, 45, 60 y hasta 90 kilómetros por hora. Incrementar los controles en las diferentes carreteras, así como también, además de los controles vehiculares, donde vamos a estar identificando infracciones que pueden cometer los conductores, pues también controles al transporte pesado para que no circulen en los horarios de mayor circulación. Y esto permitirá identificar a aquellos conductores irresponsables que no están respetando los límites de velocidad. En ningún momento se han establecido nuevos límites de velocidad. Son los que están establecidos ya, los que estaban puestos en las carreteras, de los que se tiene señalización, es ahí a donde hemos puesto los controles y la gente normalmente ha estado acostumbrada a no respetarlos. Pero ahora vamos a hacer que se cumplan estos límites de velocidad. La iniciativa incluye una campaña denominada Cero Tragedias, para hacer conciencia en la población, en que cumplan con las leyes y evitar más accidentes en las calles. Lo que nosotros queremos garantizar, al final de cuentas, es que no se den tragedias en las diferentes carreteras, que al final tener menos fallecidos en carreteras, y poder proteger la vida de la población salvadoreña. Y es por eso que vamos a lanzar esta campaña, vamos a relanzar esta campaña de Cero Tragedias. ¿Por qué? Porque al final, si todos tenemos cuidado para respetar la señalización reglamentaria, si tenemos más responsabilidad. Hasta la fecha, en el año 2023, se contabilizan 12.648 incidentes viales, con 7.555 personas lesionadas y 878 fallecidas. Imágenes y reporte de Néstor Hernández.